Vamos hasta Chile. Ahí está María José Oshía, editora del diario La Tercera, domingo, a quien agradecemos su presencia en el vuelo. María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Raúl. ¿Tú qué tal? Bien, felizmente. Bueno, digamos, hemos despertado con estos resultados en Chile que han significado un volteretazo, digamos, en el tablero político del país. Quizá lo primero que yo quisiera preguntarte es cómo, bueno, cómo se explican estos resultados, pero más bien cómo se explica la velocidad a la que la izquierda y específicamente el gobierno ha perdido capital político, lo que se traduce en estos resultados. Mira, bueno, efectivamente aquí yo diría que los últimos años todos los procesos políticos que hemos vivido y sociales han sido muy rápidos. Así como el Frente Amplio, que es la fuerza de gobierno, se constituyó en una fuerza política nueva y capaz de llegar al gobierno de Chile en un paso muy breve, también, bueno, después se fue un poco desvaneciendo esa base. Realmente tuvimos entre medio un estallido social, o sea, justo antes que se hubiera este gobierno y el estallido social ha marcado mucho del devenir político después de eso, de lo que ocurrió ahí, porque de ahí se abrió también un proceso, el proceso constituyente que hoy día estamos reasumiendo, ¿no? Porque Chile inició un proceso por cambiar una nueva constitución después del estallido social, elegimos convencionales y esa primera convención fracasó. Fue rechazada con una mayoría, pero abrumadora, un 62% de los chilenos, no quiso esa constitución, que era una constitución muy maximalista, muy exuberante, si se quiere, con un fuerte contenido identitario de distintas minorías, y eso hoy se fue completamente hacia el otro lado. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de alguna manera se vio identificado, la gente identifica bastante lo que ocurrió en ese proceso constituyente con el gobierno. Es lógico que eso ocurriera porque el gobierno se jugó claramente por la nueva constitución en su momento. Se jugó, claro, y por apoyar a muchos grupos de izquierda que estaban dentro de la convención y que después resultaron, esta convención que resultó ser un fracaso. Y a eso se suma también el clima social que hay en términos de delincuencia y de migración, que son dos asuntos que tocan la fibra más profunda de los chilenos hoy día, y para lo cual el discurso del Partido Republicano, que es el que acaba de arrasar, ¿cierto?, en la elección de ayer, le es mucho más fácil y natural asumir que lo que es al gobierno que es de izquierda. Ahora, es interesante que menciones eso. Vamos a volver para seguir hablando, por supuesto, de la constituyente, pero la sensación que dejan las últimas semanas, sobre todo mirando la situación desde el Perú, es que el gobierno de Boric arrió algunas banderas y las cambió por banderas de sus contrarios. Me refiero justamente a este discurso sobre la seguridad y la migración y todo lo que ha venido ocurriendo en la frontera que comparten los dos países. En todo caso, la jugada no le sirvió, ¿eh? No, no le sirvió porque... Ahora, tampoco es que... Yo no diría que cambió, se cambió de camiseta de una por otra, sino más bien él sí fue modificando su discurso a asumir banderas que no hacerlo era faltar a la realidad. De verdad, Chile se sumió en un proceso de delincuencia, de violencia importante, y lo que pasó es que lo más claro es que el gobierno de Boric y su equipo, más bien, cuando estaban sobre todo en el estallido social, que se produjeron hechos de violación a los derechos humanos, fueron muy, muy duros y críticos de carabineros, querían refundar la institución, etc. Entonces, luego, cuando llega el momento de combatir la delincuencia y tú has repudiado a carabineros de esa manera, por supuesto que asumir un discurso ahora pro-carabinero se le hace mucho más difícil, y yo creo que ha tenido ahí un problema de credibilidad importante. O sea, más que se ha esforzado y se han esforzado en asumir una postura y una política de combate a la delincuencia y de ordenar la situación migratoria, la gente le cree poco. De hecho, hay una declaración hoy día que es bien reveladora de esto, que da el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que el ministro de Hacienda, bueno, igual allá, pero aquí es muy importante, y dice algo como esta elección de ayer revela que los chilenos quieren más acciones, y no sé si dijo menos declaraciones, algo así, o sea, en el fondo diciendo cosas concretas. Los resultados muestran que las personas esperaban acción más que palabras. Bueno, es la sensación justamente que deja todo este proceso que ha vivido Chile, digamos que lo declarativo ha primado sobre lo ejecutivo. Es decir que, bueno, hay que gestionar un país, por supuesto, y por supuesto preocuparse de cuestiones políticas, pero las prioridades no han sido esas en el caso del gobierno de Boric. Yo creo que las prioridades no partieron siendo esas, en ningún caso. O sea, ellos asumen el gobierno con un discurso en que incluso nosotros en la tercera medimos las palabras, porque cuando uno mide las palabras de los discursos se da cuenta más o menos la orientación que tiene. La palabra dignidad, por ejemplo, entre quien inicia el gobierno y fracasa la convención, se usó muchísimo y ahí empezó a asomar la palabra seguridad, seguridad, seguridad en su discurso. O sea, yo creo que ellos sí han asumido una agenda de seguridad importante, aunque, por supuesto, se han resistido a dejar ciertas reformas que están en su matriz, porque camina igual en una línea difícil, porque este gobierno en Chile está parado sobre dos almas, ¿no? Una alma que está más hacia la izquierda, que está compuesta por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, y otra alma que es el socialismo democrático, que es más bien la centroizquierda que entra al gobierno de Boric una vez que es derrotado en el plebiscito. Desde el plebiscito del proceso constituyente anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Boric tiene que estar permanentemente, puede ir mutando, si se quiere, un poco más hacia el centro en sus políticas, pero no puede descuidar del todo su base. Por supuesto. Es complejo estar ahí haciendo esos equilibrios. Sí. Ahora, bueno, es una dosis de realismo lo que se está viviendo y yo creo que al mismo tiempo es, digamos, en un ambiente tan polarizado como creo que está siendo el ambiente político en todo el mundo, sin duda en Chile, y en el Perú lo es, Estados Unidos, en fin, una reivindicación de las mayorías silenciosas, me parece, lo que está ocurriendo en Chile. Es posible, es posible. El problema es ahora que hay que empezar a detectar esas mayorías silenciosas por qué se configuran de tal manera, ¿no? Porque hasta hace tan poco había un abrumador número de personas que querían una nueva constitución y hoy hay una abrumadora mayoría de personas que vota por el Partido Republicano para integrar la nueva convención, siendo que el Partido Republicano estaba en contra de hacer una nueva constitución. Entonces, hay, bueno, mucho paño por cortar, mucho análisis que hacer respecto de esto porque efectivamente la palabra que más hemos escuchado hoy día después de estos análisis es el péndulo. Esto que estamos en un movimiento pendular en que estamos pasando de una izquierda y que tiene un discurso más a la extrema izquierda y a otra una derecha más a la extrema derecha. Entonces, hay mucho análisis que hacer por delante. ¿Tenemos la posibilidad de imaginarnos cómo podría ser una nueva constitución chilena con la composición de esta constituyente? Mira, si me das un minuto, tenemos aquí un estudio que hicimos. Nosotros en la tercera hacemos algo que es bien interesante que se llama el match constituyente. Y lo hicimos para distintas elecciones, presidencial, etcétera, que es que se le pregunta a los mismos candidatos cómo piensan en determinadas materias. Y luego el usuario, digamos, de la tercera hace una encuesta, se va haciendo preguntas y finalmente el algoritmo determina quién tiene más afinidad de pensamiento. Entonces, te ayuda para votar. Bueno, lo importante es que al recoger toda la información con los candidatos, uno puede ahora aproximar, según quienes ganaron, más o menos algunas ideas. A ver, te puedo decir que es un consejo que es más conservador, obviamente, si él tiene el 32 candidatos que son de derecha, o sea, convencionales que son de derecha, quiero decir, es una convención que quiere, que está inclinado al rechazo, es decir, que la mayoría votó rechazo desde antes, es una convención que mayoritariamente está contra el aborto, que es una de las discusiones que se dan. Prefiere un Estado Social y Democrático de Derecho, que también eso está acordado dentro de las bases constitucionales. Yo no sé si tú te acuerdas que Chile lo que hizo para habilitar este nuevo proceso constituyente fue que la clase política, los partidos, se pusieron de acuerdo en 12 bases constitucionales sobre las cuales se va a redactar esta nueva constitución. Esto del Estado Social y Democrático de Derecho estaba ahí, estaba suscrito por los partidos. El 90% de los integrantes de este nuevo consejo está de acuerdo con una constitución minimalista, que es muy lo contrario a la otra constitución que prácticamente normaba toda la vida de los chilenos. Así es, tal cual, tal cual. Aquí quiere poquito, pero bueno, contundente. Sistema de salud mixto, luego el fin de la AFP, que es otra de las grandes discusiones que se están dando en Chile en este momento, que es por la reforma previsional y sistema de pensiones, ya no hay mayoría, ya no hay mayoría porque el 35% de los nuevos consejeros creen que debe mantenerse. Antes había una mayoría abrumadora, ¿no? El 80% cree que el agua debe ser un derecho reconocido en la constitución y antes el 92% pensaba que debía ser un derecho fundamental. O sea, hay algunas diferencias y, por supuesto, de todas maneras, en el tema prioritario es la seguridad. O sea, eso son... ¿Y la política económica? La política económica no está todavía tan clara en las primeras bajadas, ¿no? Pero yo creo que esto es un... O sea, si es de los republicanos, aquí claramente no creo que esté en juego el sistema neoliberal. El modelo económico. El modelo económico, de ninguna manera, de Chile. Si en la mayoría, acá está el sartén, o la sartén por el mango, la tiene la derecha. Con esta composición constituyente, lo que puede ocurrir en Chile es una especie de gatopardismo, es decir, esto de que cambie todo para que nada cambie. Es también una de las grandes discusiones que se ha dado y me temo que pueda haber un impulso importante en ese sentido. De hecho, esta mañana entrevistamos a la tercera a Luis Silva. Luis Silva es un consejero que salió electo con la mayoría, la mayor cantidad de votos, y además salió primero en la región metropolitana. Y él decía que, debido además que es un proceso que es corto, que tiene cinco meses nomás, mientras más se parezca el texto constitucional a la actual constitución, mejor va a ser, en su visión. Entonces, claro, no es muy difícil imaginarse a la ampedusa. Exactamente. Ahora, digamos, hay una gran lección que deja la izquierda con su proceso constituyente fallido, con este gran fracaso en las elecciones de ayer. Y la pregunta frente a eso es si Kast ha entendido esas lecciones. Es decir, si Kast ha comprendido que, digamos, para sacar adelante algún proyecto de constitución se tendrá que tirar un poco al centro, es decir, romper con su propia lógica. Mira, ayer su discurso fue, yo diría, bastante dialogante, el tono. Da la impresión de que sí, de que está el tema de extremar las posiciones en campaña lo tiene bastante claro y que hay cierta interés en conversar, en moderarse. No está en el ánimo, tampoco, estamos todavía en los momentos bastante incipientes de esto, pero hay una determinación de ellos de no pasar máquina como le decimos acá en Chile. Se intentó hacer en la vez pasada y fracasó. O sea, hay una conciencia importante en el Partido Republicano y también todo el resto de la clase política se lo ha hecho ver a la luz de la fallida experiencia de la necesidad del diálogo, de construir acuerdos y no solamente una aplanadora porque eso también no asegura una constitución duradera en el tiempo. Por supuesto. Tampoco asegura una aprobación de la constitución en el plebiscito que tenemos en diciembre. Y finalmente yo creo que es hacer antipolítica, ¿no? Es decir, cuando no apuestas por acuerdos, por negociaciones y tratas de imponer una visión unilateral de las cosas, por lo general fracasas en política. Así es, el problema es que no sería la primera vez que alguien intenta hacerlo. Es verdad también. Bueno, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, María José. Ha sido un gusto poder conversar contigo y bueno, estaremos atentos a lo que ocurre en las próximas semanas, los próximos cinco meses que van a ser tan decisivos para el futuro de Chile. Un gran saludo. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero haber sido más o menos clara con lo que pasa.